En el hospital de Lies, Federico Bolaños, en Milagro, son cientos y cientos de consultas que se atienden cada día. Gladys llegó con su hija adolescente que presentaba un dolor en el pecho. La hizo atender por emergencia porque para la fecha de su cita programada en el call center, aún faltaban varias semanas. Me daban para mayo y hasta mayo esperar. Imagínense, en mayo inician las clases. Manuel dejaba esta unidad médica con una mezcla entre molestia y decepción. Había llegado con un fuerte dolor en la columna, bronquitis y otras dolencias. Yo he suplicado por favor que me atiendan. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Que están los copos llenos. Muchas gracias. Daniel tampoco fue atendido. Lleva semanas padeciendo dolores de cabeza, pero su consulta, como la del resto de pacientes, depende de la fecha que le asigne el sistema. Me dan la cita médica recién para que me haga los exámenes del día 11. Ahora me dan la cita para el 16 de abril. Casi un mes, pues, doctor. Para Ana, lograr una consulta se había convertido en un verdadero viacrucis. Había pedido permiso en el trabajo para tratar un problema neurológico. Y su cita agendada desde el pasado mes de noviembre no se cumplió. Me la dieron para hoy. Vengo hoy y me dicen que la doctora está enferma y que me van a dar una consulta para mañana para que el doctor de medicina general me dé una nueva interconsulta para cuatro meses más, me imagino. Y un caso crónico para los pacientes del IES en Milagro es para quienes sufren de diabetes. Si bien les entregan algunas medicinas, justo las más caras los mandan a comprar afuera. ¿Cuánto tiene que gastar afuera en medicinas usted? Siquiera más de 100 dólares. Por segundo día vinimos a buscar la reacción del director administrativo de esta casa de salud, Rolando Navarro. Pero a través de su dirección de comunicación nos manifestó que el único funcionario autorizado dentro del IES para dar entrevistas era el director provincial de la caja del seguro recientemente posesionado en Guayaquil. Queríamos que conteste las quejas de los usuarios y afiliados. Vaya, se dice esperar, dice el turno. Hasta ese turno ya me muero, pues. Jorge Rodríguez, 24 horas.